Con la primera piedra se dio el vamos a la construcción de una planta procesadora de productos del mar, gracias al apoyo brindado por Cruz Roja en su programa de apoyo del Fondo de Ayuda a Propuestas Productivas. Este proyecto nace en el 2012, ya por, en el fondo son donaciones de Cruz Roja japonesa, pero administrada por Cruz Roja chilena, ya, y el proyecto básicamente está enfocado en la provincia de Arauco, en las comunidades de Cañete, Lebu, Tirúa, Arauco, Isla de Mocha y Isla Santa María. Actualmente este proyecto es el que tiene, digamos, de mayor envergadura, porque está la donación, en este caso, de los fondos de Cruz Roja chilena, abarcan aproximadamente a 182 millones de pesos aproximadamente. Esta inversión está apoyada por la municipalidad, quienes entregaron en comodato a la Mesa Comunal de Mujeres Encarnadoras de Lebu, un terreno, luego de adquirirlo a privados. Según las palabras del alcalde, esta es la concreción de un sueño para las encarnadoras. Sabemos que para la Mesa Encarnadora, para sus dirigentes, para todos sus sindicatos, es muy importante que sus autoridades estén presentes en esta actividad, en donde culmina una primera parte y comienza una de las, de la mejor parte de esta obra, que es la colocación de la primera piedra, en donde ya se concreta, como bien lo decía Marcia, el sueño, en donde ya la obra es una concreción total. Las palabras del alcalde son justamente lo que, para la Presidenta de la Mesa de Encarnadoras de Lebu, significa ver esta nueva oportunidad que se le da a las mujeres para concretar una nueva área productiva. Sí, muy contenta de que por fin se concrete el sueño de un grupo de dirigentes que trabaja por el progreso de la comuna y por darle un valor agregado a la pesca artesanal local. Ese es el fin de este proyecto. ¿A cuántas encarnadoras va a beneficiar este proyecto? Bueno, esperamos en algún momento beneficiarlas a todas, pero para empezar se beneficia el grupo de gente que va a empezar a trabajar. Nosotros pensamos darle trabajo, dependiendo las condiciones, alrededor de 40 personas, que no es menor. Con alegría se volvamos a la colocación de esta primera piedra, un importante hito de las agrupaciones de encarnadoras de la comuna a quienes gestionaron este beneficio con el apoyo de autoridades locales y provinciales. Este logro es destacado por autoridades distritales. Bueno, primero felicitar a las dirigentes de la Mesa de Encarnadoras, que hay ocho sindicatos de encarnadoras que llegan desde el terremoto trabajando en el tipo de proyectos que requiere la comuna de Leu y la provincia de Arauzco, porque este es un proyecto productivo. Este es una planta que va a procesar productos del mar, particularmente los productos de la reineta, significa que va a tener, aparte del procesamiento, una planta de frío y de congelado. Esto le va a agregar valor a los productos que se sacan por parte de los pescadores y artesanales del mar, va a generar trabajo, va a mejorar la calidad de vida de mujeres que se dedicaban a ser encarnadoras en el caso de la pesca. Así que es un gran proyecto que ha salido adelante, en primer lugar por la perseverancia de la dirigente de la encarnadora, en segundo lugar por el apoyo de la Cruz Roja, que ha puesto una cantidad importante de recursos. Después de mucho tiempo, y tal vez un par de años, creo que es importante esta primera piedra de un proyecto que se ha estado trabajando a través del tiempo, que con grandes actores las futuras beneficiadas. Me refiero a los sindicatos que agrupan a nuestras encarnadoras, y con Marcia Castro a la cabeza, donde en conjunto con otros dirigentes han logrado golpear las puertas adecuadas, frente a las autoridades, las anteriores, las actuales, y también el apoyo que le ha dado la Cruz Roja Internacional para poder invertir en un proyecto que va a traer como consecuencia beneficios para nuestra zona. Por su parte, el gobernador de la provincia de Arauco, además de destacar la inversión del gobierno que asciende a los 120 millones de pesos, aproximadamente, que viene a completar el esfuerzo. Pero también la primera autoridad provincial puso énfasis en el esfuerzo por seguir apoyando a las encarnadoras del Evo. Vamos aquí a trabajar también junto con el FOSI y el CENAM, un proyecto especial para también capacitarla en el trabajo que van a realizar, tanto en la manipulación de los alimentos que van a desarrollar aquí, como también para dotarla de capacidades emprendedoras y innovadoras. Aquí va a tener que ver cómo hacen el negocio, cómo hacen seguimiento a su negocio, cómo son capaces de superar y de aumentar sus capacidades. Así que, sumamente contento, felices, digamos, de que un primer proyecto con el cual yo llegué acá y me lo encontré, hoy día estamos ya colocando la primera pieza. Con más de 585 mujeres que lucharon por este anhelo, que hoy están concretando con esfuerzos y esperanzas, abriendo un nuevo camino de emprendimiento, que da más fuerza para salir adelante y hacer crecer la comuna del Evo, gracias al esfuerzo mancomunado de Encarnadoras, Cruz Roja, municipio y gobierno en un emprendimiento que hoy da sus primeros pasos.